Estaría chido que todas se fueran a Six Flags, ¿no? Y echaran el cotorreo Porque si no va a estar medio aburrido para ellas Insisto, creo que es un tema cultural Hay muchos objetos en la calle Ahora, yo en lo particular soy un tanto antimarchas Porque creo que por lo menos hoy en día Están muy politizadas La verdad es que no es complicado Todo está en saber reconocer lo correcto y lo incorrecto ¿Y cómo identificas lo correcto de lo incorrecto? Buena pregunta Aquí básicamente es Que tu tranquilidad va a ser el termómetro de Si es correcto o incorrecto Mi tranquilidad Es mi pastor Hey, hola Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Y día también en el que En México Habrá una serie de manifestaciones Por parte de movimientos feministas En donde intentarán exigir un entorno libre de violencia contra las mujeres La violencia creo que es un hecho que todos conocemos Hombres, animales, naturaleza Ya el mundo es muy violento En estas manifestaciones se busca también El reconocimiento al trabajo reproductivo no remunerado Esto sería más o menos como el cuidado de los hijos Lactancias, amas de casa o amos de casa Derecho a decidir por una maternidad libre y elegida Hasta donde tengo entendido Obligar a quien sea a hacer algo que no quiere Es ilegal Y si algún tercero elige sobre tu cuerpo O el cuerpo de alguien más También es un delito Por lo que yo creo que no es culpa de las leyes La culpa es de quien no las cumple Es un tema cultural También piden que el aborto sea legal Eso creo que podría estar bien Seguro, libre, perfecto Y gratuito Mmm... Ahí no sé Creo que podrían depender de las circunstancias Pero sin duda son temas muy complejos Se protesta también contra la violencia ecocida La desaparición de activistas ecológicos Y como también desconocido Van contra el pensamiento patriarcal, capitalista e imperialista A lo que a mi parecer El capitalista es necesario Pero actualmente está mal empleado También se exigen detener crímenes de odio La diversidad sexogenérica Insisto, creo que es un tema cultural Hay muchos objetos en la calle Ahora, yo en lo particular soy un tanto antimarchas Porque creo que por lo menos hoy en día Están muy politizadas Mucho grupo de choque Que usa y organiza este tipo de eventos para causas políticas Entonces siempre terminan en violencia Y destrucción Y luego para arreglar esa destrucción Ocupan el dinero de los contribuyentes Eso sin mencionar que también afecta Pues la vía pública El tiempo El espacio De muchas personas Que a lo mejor no están involucradas con la marcha Y lo digo porque trabajé mucho tiempo Ahí en Paseo de la Reforma Y siempre nos pasaban a joder a los godines Yo me preguntaba ¿Por qué no van a concentrar todo ese relajo? A cámaras de diputados Procuradurías Juzgados Presidencia Que se yo Pero supongo que algún lado debe de existir En donde ese movimiento Tenga mayor impacto Por eso creo que están politizadas Porque siempre se enfocan en un mismo espacio Es decir No entiendo por qué si son tan rebeldes Siempre marchan por los mismos lados Y destruyen las mismas cosas Pero obviamente no sé Algo que sí es cierto en todo esto Es que ya hay muchas personas que están Estamos hartas De tanta injusticia que se vive en todos lados Hay mucha falta de educación Creo que se debe de enseñar más A no ofender Y a no agredir Que de defenderse Personas que sin saber ser padres O bueno sin ser tan siquiera buenas personas Tienen hijos Y por ende los educan mal Porque hay mujeres incluso Que promueven el machismo a sus propios hijos Hombres que obvio también No predican con el ejemplo Por lo que no son figuras de respeto Y para eso mejor dejemos que En este punto Sea mi Arjona Mi Arjona El que nos diga Cómo podemos ser mejores personas Vamos allá Pinche cabello Hola amigos ¿Cómo están? Soy el mi Arjona El Ramsar talentoso Ah cabrón Nomás déjenme tantito Aquí este Afinar la lira Porque Está bien pinche desafinada Nada más que Como le falta aquí Una llavecita Pues la tengo que estar Este Afinando con Con unas pinzitas A ver aguántenme tantito Que va la pinche aplicación No sé afinar de oído Ya se ve la pinche farsa No pues es que Está complicado aquí A la afinada Mientras le Le atinas Aquí al A la chiva Esta Ahí está Ahora sí Ya estamos Ya estamos Yo lo que vengo En esta ocasión Es a enseñarles A hacer las cosas Bien Mis chavos Bien Pinche pelazo Que me cargo Pinche pelazo La verdad es que No es complicado Todo está en saber Reconocer Lo correcto Y lo incorrecto ¿Y cómo identificas Lo correcto De lo incorrecto? Buena pregunta Aquí Básicamente es Que tu tranquilidad Va a ser el termómetro De Si es correcto O incorrecto Mi tranquilidad Es mi pastor La verdad es que no me acuerdo Jesús afinó mi guitarra Y agudizó mis sentidos Papel y lápiz en mano Punté la canción Y me leí a escribir Luego Alguien me dijo Que la única forma De no redundar Es decir la verdad Decir que a Jesús Le gusta que hablemos No que actuemos Así no va Jesús no es más que una simple y llana teoría Que hace ser mal leyendo la Biblia Una de las cosas que tienes que aprender Ven a cantar No puedes tocar a nadie Absolutamente a nadie Sin su consentimiento Asimismo no debes dejar que absolutamente nadie te toque Si es que eso te hace sentir intranquilo No importa a cual necesitado de amor te encuentres Padre nuestro Que estás en el cielo Debo recordar que La comunicación verbal y gesticular Es la mejor opción que tenemos Para transmitir lo que sentimos Solo debes hacerlo de una manera Respetuosa Es decir que no puedes llegar Con absolutamente nadie Y hacer esto Ey mamacita No Eso no se hace Eso no está bien Por libre albedrío Tenemos que formar Núcleos familiares Con muy buenos valores Educa a tus hijos Con el ejemplo Muéstrales respeto Recuerda que una figura congruente Crea una autoridad No puedes decir que No pegue Cuando tú estás pegando No puedes decir que no robe Cuando tú estás robando Y sobre todo No puedes decir que no viole Cuando tú estás violando Y deberías de ir a la cárcel También es bueno recordar Que si una ideología No te afecta a ti Ni física Ni psicológicamente Aprendamos a respetar No todos pensamos Ni actuamos igual Y tenemos el derecho De ejercer nuestros gustos De igual manera Sin afectar a nadie más Espero que esto de verdad Ayude Y tú que me haces El favor de ver Este video Hagas una retrospectiva Una introspectiva Un autoanálisis Y me ayudas a cooperar A ser mejor A ser una mejor persona Porque sabes qué No, 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 no Es esta parte Es esta parte Quiero que sepas que Ahora después de esto Del 8 de marzo El 9 Se hace el parón Nacional de mujeres Un hashtag Un día sin nosotras El cual busca Que ninguna mujer Realice alguna actividad laboral Pero también se comentó Que no debe de haber Mujeres en la calle En los trabajos En las escuelas Ni comprando Entonces Nomás se van a despertar Y a ver Netflix ¿O qué pedo? Estaría chido que todas Se fueran a Six Flags ¿No? Y echaran el cotorreo Porque si no Va a estar medio aburrido Para ellas Ahora No estoy seguro Que este tipo de iniciativas Tengan un impacto Tan profundo En la mentalidad De las personas malas Pero lo que sí creo Es que Los que también Sabemos Y creemos Que estamos de la fregada Y que queremos Que las cosas Cambien y mejoren Tomar este tipo De iniciativas Como un break De análisis Pensar Y con nuestro comportamiento Ayudar a que las cosas Vayan cambiando No con violencia No con hostilidad Si con civismo Y con respeto Nunca falta Nunca falta Los polos De lo políticamente correcto Cada vez son más radicales E hipócritas Convenencieros Feministas Exigiendo con violencia Terminar con el patriarcado Y al final del día Se van con sus esposos Novios O papás A que les disparen La cena A que las mantengan Cada quien Y hombres que se las dan De puristas en la calle Pero llegan Y tratan mal A sus esposas Hijas Y demás En su casa Y entre muchos ejemplos más Esto es solo mi opinión Yo creo que la mejor ayuda Que puedes dar Es simplemente Autoanalizarte Y ser mejor persona Y por ende También cambia tu entorno Amigas y amigos Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Y muchas gracias a todos Por su apoyo Vamos por esos 3000 subs No olvides suscribirte Si no lo has hecho Dejar tu hermoso like Activar la campanita Para que así Youtube diga Ah no Le está activando La campanita Seguro es una persona Muy cool Y sobre todo Muchas gracias Por tomarte el tiempo De ver este video Hasta el final Yo soy Ramsargel Y si quieres Nos vemos En el próximo video Chao Aquí vamos ¿Qué? ¿Por qué no nos vamos? No sé A ver ya dale Y es son las 6.43 Y el cadáver del minuto Que pasó Es una de mis ganas De besar Y foto que dejaste Puesta en el muro Mi solidez Tu venganza ¡Suscríbete al canal!